Este efecto es muy conocido por su saturación de color y hoy vamos a aprender a realizarlo en Photoshop. La fotografía que vamos a estar editando es una fotografía que conseguí en Pexels, una fotografía de stock de Alfonso Escalante. En la descripción del video les voy a estar dejando el link para que puedan descargarla y puedan practicar. Una vez dentro de nuestro Photoshop lo primero que debemos hacer es duplicar nuestra foto. Para eso vamos a hacer control J. Se crea una nueva capa. Sobre esa capa vamos a hacer clic derecho y vamos a convertirla en objeto inteligente. Todo esto con la intención de que sus valores y los filtros que le agreguemos puedan ser modificados después. Una vez hecho esto vamos a venir a filtro, ruido, añadir ruido. Yo siempre recomiendo colocar valores de entre 0 a 10, no exagerar mucho el filtro ya que puede dañar nuestra fotografía. En este caso le voy a colocar un 6. Luego lo siguiente que tenemos que hacer es agregar una capa de ajuste. Para eso vamos a venir en la parte inferior de nuestro panel de capas vamos a hacer clic sobre este círculo donde dice crear nueva capa de relleno ajustes y vamos a agregar un mezclador de canales. Abierto este panel donde dice canal de salida vamos a seleccionar azul y en la parte de abajo donde dice azul este valor que está en 100 lo colocaremos en 0 y el valor del verde lo colocaremos entre 100 a 120. Y listo, tenemos nuestro efecto Technicolor. Pero para darle un poco más de efecto cinematográfico lo siguiente que vamos a hacer es agregarle una capa de curvas. Para eso nuevamente venimos acá a nuestro botón de crear nueva capa de relleno ajustes y vamos a seleccionar una capa curva. Se nos abre este panel. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro nivel de entrada, es decir el cuadrito de abajo y lo vamos a subir perpendicularmente hasta este punto. Si se dan cuenta la exposición de la foto empieza a ser un poco más tenue. Y de esta fácil manera ya tenemos nuestro efecto Technicolor. Ustedes lo pueden aplicar a sus fotografías. Si les gustó el vídeo y el efecto pueden suscribirse al canal. Voy a estar subiendo más tutoriales sobre edición de fotografía, edición de vídeo e ilustración. Muchas gracias por su atención y buenas fotos.